Ay, mi vida se paraliza cuando me veo en televisión Todavía creo que puedo volver a hacer la diva de hoy Ni siquiera el reggaetón o la coreografía Mira, me sacarán de aquí Yo soy la diva, la que todos quieren Todos me admiran a mí Y ahora vuelvo mucho más buena Y con un tema que será un hit Nominaciones, mil entrevistas Te mostraré que aún sigo aquí Ni siquiera el reggaetón o la coreografía Mira, me sacarán de aquí Yo soy la diva, la que todos quieren Todos me admiran a mí La fama y la fortuna volverán a mí Y ahora vuelvo mucho más buena Y con un tema que será un hit Aquí, aquí, sí Qué lugar tan lindo Divino Sí Mira la ciudad Ay, tan linda Como tú A ver, Vicky ¿Qué es eso tan urgente que tienes que decirme? Abel ¿Qué? Tú me quieres Ay, mi amor Mi amor ¿Qué pregunta es esa? Yo pasé ese rato por eso Yo te amo con todo mi corazón Ay, no me digas que me hiciste pedalear hasta aquí para preguntarme eso No, no te hice pedalear hasta aquí para preguntarte eso Te hice pedalear hasta aquí para decirte que ¿Qué? Para decirte que estoy un poco Embarazada Mi amor Mi vida Me muero, me muero de alegría Me muero de alegría, mi amor En serio Vamos a ser papás Es la mejor noticia que me han dado en toda mi vida Te amo Te amo Te amo Te amo Y te amo Te amo, mi vida ¿Tú sabes cómo le quiero poner? ¿Cómo? Le quiero poner verano Porque nosotros nos conocimos en verano Sí, pero nos enamoramos en el otoño Bueno, entonces mejor Mejor Porque Porque quiero que sean gemelos Y entonces van a llamarse verano y otoño ¿Sí? Ay, mi amor Te voy a dar la vida que te mereces Y voy a ser el mejor papá y esposo del mundo Y además te voy a ayudar a que cumplas tu sueño de ser una cantante y actriz famosa No, a ver Yo nunca voy a ser ni una cantante ni una actriz famosa En cambio tú sí Tú sí vas a ser un escritor famosísimo, famosísimo Eso yo lo sé, yo lo sé No, tú eres la que tiene un inmenso talento y el mundo lo va a saber A mí eso no me importa A mí lo único que me importa es que tú y yo estemos juntos por el resto de nuestras vidas Así será, mi amor Porque nunca nada ni nadie nos podrá separar Hola, soy orgánico Hola, soy orgánico coffee and then you leave without saying a word El mister está fascinado con lo que usted está haciendo pero quiere un poquito más de emoción de todas maneras lo está haciendo como usted sabe hacer todo 5, 4, 3, 2, action what are you leaving me I'm sorry but it's not right don't don't tell me you're sorry I know it's that Steve guy no no oh is it Mark now no so what's going on I am more the old man guess that's a single major on who now that's my what what are you doing you don't speak English okay right okay no talk let's do it 4, 3, 2, action what are you leaving me I'm sorry but my god what lady you are out thank you who you are fired who thought that security angא�on sir fire no es fuego fire no es fuego fuego que le mete a más fuego de interpretación Oiga un momento señores un momento que hacen sinceramente yo creo que me equipoqué Brando sacrificé demasiado para estar acá no a veces pienso que dejé atrás a las personas más valiosas de mi vida todo por un sueño tan vacío. No diga eso, mi Lady. Mire que usted es una mujer famosa. Usted es una leyenda, un mito viviente. ¿Y todo eso de qué me sirve, Orlando? A ver, yo no tengo a nadie que me quiera. Mis hijos, mis hijos apenas ni saben de mí. Mira, yo cambiaría todos esos años de fama por recuperar a mi familia. ¿Otra carta? ¡Brando! ¡Brando! Esto es una propuesta para que vuelva a mi país a protagonizar una telenovela. ¿En serio? Me escribió directamente el productor. Quiero que me monten el primer avión para Colombia, Brando. ¿Hola? ¡Abel! Precisamente estaba pensando en ti. Ah, sí. Qué bien. Hace tanto tiempo que no hablamos, ¿no? ¿Y cómo están verano y otoño? Bien, bien. Otoño va a comenzar la Universidad de Agronomía mañana y verano, pues, tú sabes, en el reformatorio. Pero están bien, Vicky. Te llamaba para preguntarte algo. Yo tengo algo que contarte antes. Me acaba de llegar una propuesta para volver a protagonizar una telenovela en Colombia. Me regreso al país. ¿Entonces vuelves? ¿Y cuándo viajas? Pues no he cuadrado nada todavía, pero yo te aviso. Ay, sí. Va a ser como... como regreso al hogar. Vamos a estar otra vez todos juntos. ¿No te alegra? Sí, claro. Me alegra, me alegra mucho. Hace tanto tiempo que no te veo. ¿Digo que no te vemos? Pues ya pronto será realidad. Ay, ¿qué era lo que tú me ibas a decir? Aló. Aló, Vicky. Aló, hay interferencia, Vicky. No te escucho. No te escucho. Sí, hablamos luego y me cuentas cuándo vienes, ¿sí? Chao, chao, chao. Hola, papi. ¿Con quién hablabas? Con esta... con tu mamá. Regresa al país. Ah, ¿sí? ¿Y eso no le alcanzó su inmenso talento para triunfar en Hollywood? Otoño, no seas irónico. ¿Es tu mamá? Cierto, ¿no? Es que a veces se me olvida que tengo. Oye, aprovechaste para decirle que te vas a casar con Natalia, supongo. Pues sí. Digo no. Es que no alcancé. No alcancé a decirle porque la comunicación se puso mal y había interferencia y no pude y... Es más, yo... ¿Esta es la hora? Sí. No voy a dormir, Otoño. Estoy cansado. Permiso. Sigue, papi. Ay, me siento tan plena. Voy a comenzar una nueva vida. ¿Nueva vida? Pues claro, Brando. Una nueva vida al lado de la gente que me quiere. Al lado de mi familia, al lado de Abel. Me siento tan inspirada. Quiero pedirle a Abel que... que me dé una nueva oportunidad. Pero... don Abel es su exmarido. ¿Y qué, Brando? Tú nunca has visto a una pareja de exesposos que se vuelven a unir después de... varios años. Para serle completamente sincero, mi lady, no. Nunca. Pues espera y verás. Cuidado. 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 Mi lady, solo me faltan dos maletas con los trofeos. Voy a buscarlas y ya regreso. No se me mueve de mí. ¡Los periodistas y mis fans me están esperando! ¿Cómo sabían que yo venía? ¡Hola! ¡Muchas gracias, Colombia! Estoy muy, muy emocionada. Primero que todo, quiero agradecerles a todos ustedes, mi público fiel. Es por ustedes que yo he vuelto a este país. Nicole, 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 Nicole. ¿Y esta gente qué le pasa? ¿Y esa quién es? Pues la superestrella. La mejor de las mejores. Nicole. ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! Nicole es una muchacha de barrio que no tenía nada en la vida. Pero Nicole se quiso superar y entró a un reality que buscaba nuevos talentos. Las malas lenguas dicen que dice que se lo ganó haciendo trampa. Pero era mentira. ¡No! Y la ganadora es... ¡Nicole! Afortunadamente, esos comentarios no le hicieron daño y se ganó el reality. Eso la volvió famosa. Es un ídolo del pueblo. Su mamá es una mujer de lo más humilde. Y nunca se ha sabido quién es su papá. Ahora la representa Susy Durán. Y pegó una canción que es lo máximo. Te corrí la silla. Suena en todas las emisoras. Mejor dicho, Nicole es una verdadera diva. Y esa es la historia de Nicole. ¿Tanto alboroto por una niñita que se ganó un reality? Eso es flor de un día. Que no se le note la envidia, mi señora. ¿Cuál envidia? ¿Cuál envidia? ¿No sea ridículo? Esa muchachita ni siquiera debe saber cómo se mantiene en la cima. Ay, pero a mí eso qué me importa. Al fin y al cabo yo regresé para protagonizar otra novela en este país. Bienvenida, señora Domínguez Victoria. Suéltala, suéltala. ¿Qué hacen con el Andy? ¿Qué es esto? ¿Un secuestro o qué? Esto es un atropello. ¿Usted sabe quién soy yo? Claro que lo sé. Por eso me la estoy llevando. ¿Pero qué es esto, Brando? ¡Un momento! ¡Brando! ¡Es un abusivo, señor! ¡Es un abusivo! Voy por la limusina, Vinete. ¿Esa no es? Nicole, ¿nos puedes cantar un pedacito de tu canción de Corrí la Silla? Bueno, está bien, está bien. No, no puede. En realidad, disculpen. Es que está agotada. Acaba de llegar de viaje, entiéndanla. No puede necesitar otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Lo que diga su sí, sí. Lo que diga su sí, sí. Te he dicho mil veces que no cantes en público. Ay, sí, está bien. Ya sé, se me dan las cuerdas vocales. Ya sé, ya sé. ¿Se puede saber usted por qué me tiene retenida? Porque hace más de 20 años que usted no paga un solo peso de impuestos a la nación. ¿Cómo así? ¿Es que me tocaba pagar impuestos? ¡Qué pena, señor! ¡Damián! Esto, esto tiene que ser una equivocación. Y es una equivocación de Brando, mi asistente. Es que él es el que se encarga de desmanejar todo mi dinero. Ay, ¿será que no podríamos arreglar algo, por favor? La ayudaría con mucho gusto en la forma que usted pague los 100 millones de pesos que le debe a la nación por impuestos atrasados. ¿100 millones de pesos? Tanto escándalo por semejante bicoca. ¿100 millones de pesos? Más intereses, más sanción por extemporalidad. Nos da un gran total de... ¿600 millones? No. Bueno. Yo lo puedo ir pagando. A ver, yo volví a este país porque yo voy a protagonizar la próxima telenovela. Así que, en cosa de un mes... ¿Lo dice por esta carta? ¿Cómo la consiguió? ¿La escribí yo? No. Un momento, un momento, un momento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no existe ninguna telenovela? No, señora, ninguna. Tuvimos que recurrir a ese argumento para hacerla regresar a cumplirle a su país. Ahora, si quiere protagonizar algo, protagonice el pago cumplido de mis impuestos. Le informo también que todas sus propiedades en este país fueron embargadas como parte de pago. Como también los objetos de valor que traerán sus maletas. ¿Qué pasó? ¿Qué me lo hicieron, mi lady? No tengo casa, Brando. Embargaron todo. Estoy peor que cuando me casé con Abel. Me quitaron hasta... hasta los regalos que traía para Abel. Y para mis hijos. Debo esta vida y la otra en impuestos. Lo único que me quedó es lo que tengo ahí en las maletas. No, pero por eso no se preocupe, mi lady. Usted muy pronto va a volver a protagonizar una novela. Es una trampa del tipo de nipunal. Es que no tengo trabajo. No tengo propiedades, no tengo nada. Estoy en la quiebra. Ay, mi madre. Pero, pero, mi lady, por favor, no llore. Mire, usted no se preocupe por el vil metal, que de eso me encargo yo. ¿Y de qué vamos a vivir? Tranquila, tranquila. Que tenemos dinero más que suficiente para vivir mientras a usted le sale trabajo y vuelve a ganar millones. ¿En serio? Lady, es en los momentos más duros de la vida cuando sabemos de verdad de qué estamos hechos. Y usted, obviamente, está hecha de algo más recio que el diamante. Tienes toda la razón, Brando. Tienes toda la razón. Me podrán quitar todo lo material, pero nunca, nunca el amor de mi público. Que Dios me perdone por haber dicho que no tenía nada. Si es todo lo contrario. Tengo el amor de mi familia, de Abel y de mis niños. ¡Brando! Mira a todos esos fans. Vinieron a recibirla, mi lady. Muchas gracias. Están lindos. Yo también los amo, los quiero mucho. Ya estoy aquí, ya volví. Están lindos. Gracias. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¿Viva, viva, 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 viva? ¿Cómo que no tienen una suite presidencial en promoción? Lo siento mucho, señor, pero en este momento todas las suites están con tarifa plena. Pero estamos en temporada baja, señorita. ¿Brando? Hola. ¿Hay algún problema? No, no, no. Lady ya nos va a dar la suite, no se preocupe. Ok. Señorita, por favor, les suplico, esto es de vida o muerte. Mire, yo soy Brando María Ramírez Ayala, asistente personal de La Novia de América. ¿Y esa quién es? Ella es una antigua cliente de este hotel y hoy podemos hacer una excepción. Mira, apliquémosle tarifa preferencial. Perfecto. Gracias, muchas gracias. ¿Se le ofrece algo más, señor? No, suficiente. ¿Va a pagar en efectivo? No, con tarjeta. Cancelada, vencida, cancelada. Esta, esta es la única. Yo soy que soy la que te gusta, que solo soy pura cintura, soy toda una ricura. Estoy aquí porque mía. Te corrí la silla. Te corrí la silla. Te corrí la silla. Te corrí la silla. Ay, cómo me veo de rica. Susi, 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 venga, venga. ¿Cierto que me va a adivinar en el video? Ok. ¿Venga? Sí, listo. Bueno, hasta luego. Sí, sí, te ves muy bonita. Preciosa está. ¿Pero por qué no estás abajo firmando autógrafos? Porque estoy súper cansada. Estoy súper cansada. Y además, no, esa gente es toda grasosa, toda inmunda. Porque no podrán ser así, súper divinos como yo. Bueno, mira, a mí también me molesta esa gente grasosa. Pero gracias a esa gente, tú has podido salir de ese barrio horrible en que vivías con tu mamá y tener platica. Así que vas y los saludas como si fueron tus mejores amigos. ¿Está claro? Ajá. Oye. Sí, oye, esperando. ¿Cómo me ovacionan mis fanáticos? Si algo hay de gratificante en esta profesión es este momento. Cuando yo siento el calor del público que me admira. Me debo a ellos. Susi, ¿qué haces a vieja loca en la vida saludando a mis grasosos fans? A ver. Claro. Yo sabía que la había visto en el aeropuerto. Sí, es Victoria Domínguez. Oye, ¿pero qué? Ya no se había muerto. Pues eso quisiera yo, pero nada. No solo no se murió, sino que volvió. ¿Qué tal? La muy descarada, por Dios. Y si volvió, seguro es que quiere volver a entrar a la escena nacional. Y hasta recuperar su nombrecito de la novia de América. Ay, no, perdón, pero te equivocaste. No, es la novia de América, es la momia de América. No le diste sacar a toda un balsamado y a rígirle. No te rías, que te arrugas. Oye, ¿y tú por qué la odias tanto? No, pues por casi nada. Esa mujer me quitó a mi marido, el actor Armando del Mar. ¡Uy, qué abueleta! ¿Qué abueleta, qué abueleta, qué abueleta? Pues, sí, qué abueleta. Lo único que sé es que, bueno, ahora que volvió, pues voy a aprovechar, me voy a desquitar, porque no me quedo con esta espinita. Mira que yo toda ayudará a encartel. ¿Cuánto tiempo me vas a ganar salvando? Esos carazos son horribles. No, todavía falta, Armita, todavía falta. Todos los que nos dan la papita. Sí, ¿ves? Yo te lo dije que mi destino era volver a mi país, donde la gente todavía me recuerda y me quiere mucho. Tengo que hablar con Abel ya mismo. En la casa de Abel nadie me contesta. ¡Qué fastidio! ¿Dónde se habrán metido? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ay, qué tonta! Tienen que estar en el Café Victoria. ¿Quiere que le marque inmediatamente, Belén? No, 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 Brando. Más bien, alístame mi mejor traje. Les voy a llegar de sorpresa. ¡Sorpresa! Con razón no estaban en la casa. Estuvieron preparando todo esto. ¡Tan lindos! Ya sabían que venía. Yo también los amo. Hicieron muchísima falta. Mamá, ¿tú qué haces acá? Verano, mi amor. No soy otoño, mamá, sin ofenderme. Ay, otoñito, bebé, cómo estás de grande. ¿Será porque ya tengo 19 años? 15, mi amor, 15. Entre menos tengas tú, menos tengo que admitir yo. Abel, Abel, Abel. Abel, Abel, estás mejor que nunca. Mira, tú y yo tenemos que hablar ahora mismo. Tengo muchísimas cosas que contarte. Vicky, es que está por llegar aquí. Pero es algo muy importante, de verdad. Es algo que va a cambiar el resto de nuestras vidas. A ver, tú no sabes lo mucho que me has hecho falta. Tú y los niños, claro. Mamá, estamos en medio de algo muy importante, ¿sí? ¿En medio de qué? Buenas noches. ¿Y usted quién es? Natalia Rico Rincón. Encantada. Ella, ella es mi esposa. Digo, no, digo que tú eres mi novia. Y tú eres mi exesposa. Sí. Papi, bien hechas las presentaciones. ¿Será que podemos continuar con la fiesta de tu compromiso? ¿Fiesta de compromiso? A ver, mamá, lo que pasa es que la fiesta que tú acabas de interrumpir no era la de tu bienvenida. Si no, la fiesta en la que mi papá le va a pedir a Natalia Rico que se case con él. Permiso. Mi amor. ¡Claro que quiero casarme contigo! ¡Claro que sí, sí! ¡Sí, sí! Pero, ¿cómo Adel se puede casar con una mujercita tan insignificante como esta? Ay, qué emoción. ¡Felicitaciones, niña Nami! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! A ver, ¿se sacó la lotería con Natalita? ¡Claro que sí, hombre! ¡Cuídala! Me voy a casar con el hombre más lindo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Salud! Brando, nos vamos ya. Esto es una fiesta familiar. Lo que quiere decir que yo sobro. Vicky, Vicky, no te vayas así. Quiero decir, puedes quedarte si quieres. No, Abel, es que no quiero interrumpir más tu fiesta de compromiso. Pero, Vicky, tú me dijiste cuando llegaste que querías hablar conmigo, que tenías que decirme algo importante. ¿Qué era? Ah, nada. Nada que no pueda esperar, no te apanes. Mira, me alegro muchísimo por tu compromiso. De verdad. Y yo simplemente vine a saludar. Así que, nos estamos viendo. Cualquier cosa voy a estar en el Hotel Majestic. Bueno. Chao. Chao, Vicky. Oti, es que como tu papá siempre habla de ella y apenas la vio que se fue, salió corriendo detrás, me da miedo que ella sea un fantasma para Abel. Ay, Nati, no, no seas bobita. Además, ellos se conocen hace muchísimo tiempo y no tienen nada. Esa era otra forma de ver la vida. Era otra época, casi que otro planeta. Al poco tiempo ya estaban esperando a Bebé, pero la sorpresa fue que no era uno. Éramos dos. De esa manera llegamos a este mundo mi hermano Verano y yo. Los dos estaban tan volados que nos pusieron los nombres tan ridículos. Pero la diversión duró muy poco. Ella comenzó a destacarse como cantante y como actriz de televisión. Su gran sueño fue siempre ser famosa. Y lo logró. Y cuando se convirtió en Dio, su familia le empezó a estorbar. Mi mamá tenía que escoger entre su mundo o nosotros. Y ni siquiera lo dudó. Prefirió ese mundo en el cual ella se sentía la dueña. Lo siento mucho, bebé. Tranquila, igual. Eso es algo que ya tanto mi papá como mi hermano y yo lo superamos. Así que no tienes nada que preocuparte. Tienes razón. Tampoco yo, ¿no? Ay. Y Brando tenía una rabia. Si viste a la mujercita esa a la que se va a casar con Abel. Queridísima, ¿no? Y tan bonita. Digo, mi lady tan... Sin... Sin... Como... Diosita ella, ¿no? Y... Tan gordita, pasada de kilos. Parece una morsa. Pues opino exactamente lo mismo que tú, Brando. ¿Y usted qué venía a proponerle que se dieran otra oportunidad? ¿Yo? ¿Yo dije eso? No, Brando. Tú entendiste muy mal. Yo vine acá fue a reencontrarme con mis hijos. A retomar mi carrera en el país. Eso fue lo que yo vine a hacer. Y es exactamente lo que voy a hacer. Así se habla, bebé. El reloj marcaba más de las 10. Y el agotado detective había terminado un largo día de trabajo y se disponía a ir a su casa donde lo esperaban la dulzura y la comprensión de su esposa, quien era la perfección hecha mujer. Hola, mi amor. Has apropado a muchos criminales hoy. El detective sintió que a su vida íntima le hacía falta la acción y el suspenso que vivía en su trabajo. Sin embargo, prefirió callar. ¿Ya vienes para casa? Sí, Diana. Y su esposa le dio la noticia que llevaba esperando por mucho tiempo. Porque te estoy preparando un pastel de fresas. Era el décimo pastel de fresas que el detective comía ese mes. Y francamente, ya estaba harto de tanta fresa. Qué delicia, nana. Ya voy. Te espero. Pero aquella noche le deparaba al detective mucho más de lo que sospechaba. Hola, detective. ¿Tanto tiempo? Ella había regresado. Y el pobre detective le bastó una mirada para saber que esa mujer iba a volver a hacer su pasaje al infierno. A un desinfierno en el que deseaba estar desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo te atreves a amanecerte por aquí? Pues que te largaste hace años. Sin importarte si yo estaba vivo o muerto. Lo siento mucho, detective. Pero mi vida corre peligro. Y solo tú me puedes salvar. Por favor, te lo suplico. No. Por favor, te lo suplico. Te lo pido por todo lo que hemos vivido. Fueron buenos tiempos, ¿cierto? El detective jamás creyó que la vida ofrecería segundas oportunidades. Pero esa noche, la vida le probó lo errado que estaba. Sin embargo, luchó con valentía contra el sentimiento que lo embargaba repentinamente. ¡No! ¡No! Jamás podré perdonarme. No quiero que regreses a mi vida. Te adoré, pero ahora te odio. Entiéndelo. ¡Te odio! ¡Te odio! Así fue como el detective, por primera vez en su vida, mandó al diablo la lógica que le invitaba que no se diera la tentación. ¿Mi amor? La pasión desenfrenada que le producía a esa mujer que pertenecía a su pasado hizo que el detective Malone pusiera en riesgo lo que con tanto esfuerzo había construido durante años. Bueno, bueno. ¿Mi amor? Sigo, sigo, sigo. Amor, ¿qué está pasando ahí? Déjame, déjame. Por favor, contéstame. ¿Qué está pasando ahí adentro? Dios que no me diga esto. Ay, nena. Es un peligro, nena. ¿Qué me haces? Ya, nena, déjame. Así. Así. ¡No! ¡No! ¿Qué me pasa? Yo no puedo estar pensando en Victoria. Esto es ridículo. ¿Qué me pasa? Vamos a ver que el que te trasluchaste a noche. Y al pobre detective le bastó una mirada para saber que esa mujer iba a volver a hacer su pasaje al infierno. Ay, otro de estos cuentos inconclusos. ¡Qué maravilla! ¡Guau! Bueno. Yo me voy a encargar de que todo el mundo conozca tu talento. Brando, ¿por qué es que nadie llama? No sé, mi lady. No entiendo. No es raro. Tal vez es que no saben que usted ya llegó. ¿Por qué no vamos juntos y los contacta personalmente, mi lady? Pero claro. Claro que sí. Bueno, afortunadamente yo tengo muchísimos contactos. Brando, anota. Antonio Sinesterra, del Canal de las Américas. Tony Bonilla, de Mundo Canal. Y mi queridísimo Puyis, de TV Canal. Buenas, ¿vamos para donde Puyis? Buenas a la orden. Me permite, por favor. ¿Dónde quieres? Puyis. ¿Puyis? Sí. Pues claro, Puyis. Qué pena, con usted yo no distingo a ningún Puyis. Y aquí todo el mundo entra con cita previa y con autorización. ¿Cierto, flaco? Afirmativo. ¿Usted está ciego? ¿No sabe quién soy yo? 5-1, 5-1, rápido, abre la puerta que llegó la señorita Nicole. Rapidito, a ver. Oiga. ¿Y a ella por qué no le pregunta si tiene cita o no? ¿Es que tiene corona o qué? Pues, ¿cómo le parece que sí? Y hágame el favor, me despeja rapidito las alitas y no quiere que le echa chispita a quien no ha desayunado. ¿Qué o pues? Estos igualados. ¿No saben a quién le están cerrando las puertas? ¡Brando! Pero yo entro, ¿por qué entro? Mi lady, mire, hagamos una cosa. Vámonos para el hotel y después, si es necesario, yo le pido una cita con don Puyis. Brando, así me toca hacer lo que sea. Pero yo de aquí no me voy hasta que hable con Puyis. Pero yo creo que sinceramente esto no es necesario, mi lady. ¡Brando! Si algo me ha llevado a la cuspi, es mi ingenio y mi tenacidad. Y hoy, por elésima vez, vas a presenciar lo que te digo. ¿Qué está pensando, mi lady? Para lo que estoy pensando, Brando, necesito que hagas reducir todo lo que te he enseñado. Pero, un momento, mi lady. No se le olvide que usted es una dama, mi lady. ¡Un ataque! ¡Un ataque! ¡Es remcia! Tranquilo. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! Muy bien. Eso, directo al estudio, ¿bueno? ¡Una ambulancia! No, no, no. Ya estoy bien. Ya estoy bien. No, no, no. Ese cuento no se lo traga a nadie. Usted está botando espuma por la boca. Sí, pero eso se me pasa con un vaso de agua. Tranquilo. Un momento. ¿Usted no era el que estaba hace un ratico con la veterana esa? ¿Con la del Puyis? Está loco, hombre. Yo venía solo. ¿Cómo no dizque solo? ¡5-1, 5-1! ¡Rápido, que se coló una veterana al canal! ¡Ubíquenla y deténganla! Y ustedes pidan saber. ¡Esa es! ¡Vamos! 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 ¡Venga, chispita! ¡Hasta aquí llegó, señora loca! ¡Entrégase porque va para la policía! Ok, ok. ¡Hágale, perrito! ¡Vamos, chispita! ¡Permiso, permiso, permiso, permiso! ¡Vamos, chispita! ¡Ella, ella! No, pues es que imagínate que yo en mi casa vivía con mi familia... Bueno, bueno, y hablando de tu familia, todos sabemos que tu mamá es una empleada de servicio. Trabajo muy loable. Pero nadie sabe nada de tu papá. ¡Háblanos un poquitico de tu padre! Ajá. ¿Mi papá? Sí, de tu papá. Ah... No, pero pues... ¿Para qué vamos a hablar de mi vida privada, cierto? Sí, es que no hay necesidad. ¡Hablemos de mi gloriosa carrera artística! ¡Bravo, bravo! ¡Un aplauso, un aplauso, claro! Teniendo en cuenta el tema del artista integral... ¡Obvio, ¿verdad? Y yo eso lo tengo clarisísimo. Imagínate que yo ya nací con la cultura, con todo adentro. Yo soy una actriz empírica, una cantante empírica. Y ya, no como otras actrices, que tienen que estudiar y estudiar y matarse ahí, estudiando, estudiando. ¿Para qué? Para nada. Te voy a nombrar una. Una. Una, a ver. Victoria Domínguez, ¿qué me dices? No, 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 niñas. Cosita perdida. ¡Qué buen chiste, ¿no? ¿El humor? ¡Un aplauso! ¡Qué lindo, qué gracioso que es! Mira, niñita, para su información, en mi época la gente trabajaba muy duro para ser alguien en la vida. No como otras, como otras que se ganan un concursito ahí, una ripita ahí. Papá, ¿no te imaginas el desastre que armó mi mamá en TV Canal? Interrumpió una entrevista que le estaban haciendo en vivo a Nicole. ¿Qué? Que las están entrevistando en vivo. Oye, ¿no lo estás viendo? Usted es una niña muy linda. Usted es una niña muy joven, que tiene pegada en este momento una canción muy exitosa que se llama esta, ¿cómo se dice? Te moví la mesa. Una cosa así. Ok, ¿cuánto tiempo cree que dure? ¿Dos meses? ¿Tres meses máximo? No dura más de ahí. Y entonces, ¿cómo va a ser para respaldar ese cuarto de hora si usted no tiene talento? Dígame, ¿quién se va a acordar de usted mañana? Mañana más tarde. O sea, hoy nadie se acuerda de usted, mamía inmunda. Es más, usted es un vejestorio que ya debería estar en su casa, tejiendo así, haciendo cositas, tomándose un té con sus amigas. ¿Es que sabe una cosa? Pobrecita, mamita, pero es que usted ya está muy viejita, muy, muy acá. Mire, ¿saben qué? Yo no tengo por qué aguantarme los insultos de esta pechugona. ¿Y yo no tengo por qué dejarme insultar de esta? Ahí está, la tenemos, flaco. Otro día la pongo en su sitio. Otro día la pongo en su sitio. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Señorita, señorita, necesito hablar urgentemente con Puyis. ¿Puyis? Sí, Puyis, Puyis. Porque nadie me entiende. Ahí está, permiso. Oiga, señora, venga, ¿para dónde va? Seguridad, venga rápido, que una señora loca se coló a presidencia. ¿Quién? Puyis, hola, soy yo, Vicky, Vicky Domínguez. Regresé al país y necesito hablar urgentemente contigo. ¿Estás espectacular? ¿Quién te hizo la cirugía? Me tienes que dar el número. Te quitaron como 20 años. Señora, por favor, salga. Esto es un baño de hombres. Puyis, ¿no me reconoces? ¿Soy yo, Vicky, Vicky Domínguez? Yo no soy quien usted cree. ¿Cómo así? Yo no soy Puyis, yo soy Juan Manuel Puyana Junior. Mi papi, Puyis. Hace mucho tiempo se fue a la Florida a descansar porque se retiró. Ah. Pero, pero bueno, como tú sabrás, tu papá y yo somos muy amigos. Sí, yo sé que tan amigos fueron ustedes dos. Por su culpa, mi señora, mis papitos se separaron. ¿Qué? No, 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 no. A ti te contaron todo al revés. No, 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 esos son chismes malintencionados. Yo jamás en la vida he tenido nada con mi papá. Miren, mi señora, por su culpa. Yo tuve que pasar toda mi adolescencia yendo a un psicólogo, ¿ok? Ay, Puyita, Puyita Junior. Tan lindo, corazón. Mira, solamente dame cinco minutos. Seguridad. Llévisela. Llévislo, mi doctor. ¿Qué? ¿Pero cómo así? ¡Para que se te rompe ellos! ¡Fuera, para afuera, para afuera! Loca. ¿Qué tal? Nos sale más peligrosa que un submarino con goteras. Tranquilo, chistita. Váyase, señor. Tranquilo, chistita. Váyase, señor. Tranquilo, chistita, mi señora. ¡Ampones! ¡Ordinarios! Tranquilo, chistita. ¿Pero saben qué? Ustedes me podrán golpear, pero jamás, jamás me podrán derrumbar. ¿Cómo? 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 A ver, qué sorpresa tenerte por aquí. Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Divinamente. No te creo. ¿Y por qué no? Si rompiste tu dieta, tuvo que haber sido algo muy grave, ¿no? Supongo que viste el programa hace un rato, ¿sí? Pero no te preocupes. No fue nada. Vicky, Victoria, soy yo, Abel Morales. No tienes que mentirme. Bueno, la verdad no me importaría ni un poquito que te quedaras aquí un rato conversando conmigo. ¿Puedes? Sí. ¿De verdad? Claro. Bueno, listo. Entonces, mientras yo hago unas cosas, tú me acompañas y vamos conversando, ¿te parece? Ahora sí, querido. ¿En qué íbamos? ¿En qué no tienes por qué mentirme, Vicky? Yo... Pensándolo mejor, no quiero interrumpir tu rutina de belleza. No. Si tú no interrumpes nada, Abel, todo lo contrario. Una de las cosas por las cuales volverme a parecer un maravilloso es que voy a poder retomar mi amistad contigo. Y eso lo vamos a hacer desde ya. ¿Y por qué tan tenso? Pues nada que tú no hayas visto antes. Pero hace tanto tiempo que no lo veía. ¿Qué dijiste? Que estoy estresado, Vicky. Estoy estresado. Problemas en el trabajo, ya sabes. Entonces, perfecto. Porque viniste al lugar indicado. Buenas. Estoy buscando, por favor, a la señora Victoria Domínguez. Como no, hace rato la vi pasar hacia el spa, en esa dirección. Gracias. Abel, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Qué tengo? No, por nada. Es que está caliente el agua. Ah, bueno, si quieres ya mismo te lo apago. ¡No, no, no, no! A ver, ¿pero qué pasa? ¿Qué te sucede? Nada, Vicky, nada. No, estás muy raro. Entonces, pues tranquilízate, no te preocupes. Es que parece que te voy a dar un paro. Ay, ¿te metiste sin traje de baño? Sí. Vicky, es que yo nunca me metí en una para todo esto. Yo no vine preparado. ¿Y qué querías? ¿Que me metan calzoncillos? ¿Y después cómo me devuelvo a mi casa? No, yo no puedo. No, es que, ¿sabes qué? No, Vicky, es que alcánzame mi bata, por favor. Ay, Abel, no seas bobo. ¿Cómo te vas a salir si a mí no me importa ni poquito que estés así? Abel, si tú y yo nos conocemos hasta el último lunar que tenemos, y yo soy para ti el camino recorrido y el vuelto a recorrer, dime qué misterio puede haber entre tú y yo. Abelito. Natalia. Nati, Nati, mi amor, mi vida, yo te puedo explicar. Vicky y yo nos encontramos para... Para hablar de verano y de otoño. Eso, para hablar de verano y otoño. Y nos viste en el jacuzzi porque Vicky tenía una reunión y era el único lugar en donde... Mire, yo soy psicóloga. Y sé perfectamente lo que está pasando aquí. Y lo entiendo. Yo, lo único que quiero es que Abel y los niños sean felices. Y para eso ellos te necesitan a su lado. Vicky, yo sé que Abelito y tú son solo amigos. Y ahora que se va a casar conmigo, yo quiero que tú sepas que jamás voy a intentar reemplazarte en la vida de tus hijos. Es más, podemos ser amigas. ¿Y por qué no? Seremos la gran familia moderna. Súper. Bueno, y no es que quiera ser grosera con ustedes, pero es que tengo que alistarme para unas citas. Así que... Mucha suerte con... con los preparativos de su matrimonio. Gracias. Gracias. ¿Cómo que crees que estás haciendo? Pues descansando, Susy, leyendo una revista, comiendo un chocolatico. ¿Ah, sí? ¿Y no te parece que en lugar de estar ahí echada como una ballena deberías estar haciendo algo un poquito más importante? Una soledita rumbear me sentaría de perlas. A ver, estrenemos las neuronas, ¿sí? A ver, ¿qué crees que estamos necesitando en este momento? Un helado así con dos bolas súper grandes y un buen banano en el centro. No, mi amor, el banano en el centro ya lo tienes. ¡Ah! Además, ¿qué quieres? ¿Ser la tontita esa que pegó con un solo éxito en toda la vida ya? No. Ah, ok. Entonces tenemos que ampliar tus 15 minuticos de fama. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que hacen todos los cantantes importantes del mundo. Vamos a dar el salto a la actuación. ¡Ah! Veo nuestro futuro con televisión, teatro y cine. ¿Está bien? Entonces, para empezar, te cuento que mañana hay un casting con un director italiano muy importante que está visitando nuestro país. Estás pero confundida, mi amor. Yo no voy a presentar ningún casting porque es que yo soy... Una principiante, mi amorcito. ¿Pero quién dijo que ibas a presentarte? ¿No? No. Yo tengo mis fuentes. Y me enteré de que el señor Paolo Casarini va a estar esta noche rumbeando en vidrio. ¡Ah! ¿Y a mí qué? A ver, mi amorcito. Que tu personaje en esa película depende de lo que tú seas capaz de hacer esta noche con ese señor en el bar. ¡Ah! ¿Ok? Hay mucha gente, mi lady. ¿Y cuál es el problema, Brando? ¿Cuándo he tenido yo que hacer fila? ¡Puerta! ¡Puerta! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! Ay, pero ¿quién va a leer en esta oscuridad? Me cuesta un choco, un choco de pambini, señora ¿Señora? ¡Me reconoció! Claro que sí, yo soy la señora Victoria Domínguez Yo nunca pisco, miente Miente, miente ¡Ah! No, no, gracias, a mí no me gusta el aguardiente Pero sí le jalo whiskycito La verdad no entiendo tu actitud, hijo Tú fuiste el que me llamaste para decirme que viera el desastre que estaba haciendo tu mamá por televisión Sí, claro, papi, yo te llamé Pero no para que te fueras a consolarla Pero no, no, yo solo fui a ver si estaba bien Es que como ese no debería ser tu problema, porque ella ya no es nada tuyo Pero sí es algo tuyo, es tu mamá Y eso me preocupa, eso es todo Más bien, ¿por qué no me dices qué te pasa a ti que últimamente vives furioso? ¿Furioso? No, no, papi Dichoso de ver que de nuevo todo tu mundo gira alrededor de mi mamá No, 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 para tu información, mi mundo no gira en torno a tu mamá Déjala para novia, ¿quieres? Bueno, papi, yo voy a hacer el acto de fe de creerte Pero eso sí te quiero advertir una cosa Gracias a Dios, estás con Natalia Porque otra mujer te hubiera mandado para la quinta porra Entonces piénsalo No, yo siento que de nuevo Muchos años allá Gente, mi gran tía, de un montón No sé por qué les gusta estos sitios Costa tan obvia Mira, ese es Allá está Allá está el director italiano Ese es Pablo Casadino Sí Ya lo vi Y está con la mami, esa hipota Eso es Victoria ¿Pero qué carajos hace Victoria? Es que estás en la sopa No sé, Susi Pero lo que soy yo ¡Desahogo mi muta! ¡No me dejo más! ¡Permiso, permiso! ¡Caola! ¡Hola! ¡Vaya, cola, bailar, bailar! ¡Te corrí la silla! Esta muchachita no me va a ganar así de fácil